Mi profesora, mi padre ganadero, que siempre ha estado en servicio de la comunidad, me siempre le ayudaron. Me dejaron ese legado, me dejaron esos principios. Entonces siempre hemos ayudado a los comunales, a los comunitarios. ¿Qué ha sido ese cargo que le comienzan por este 20 años prácticamente en la carrera de ayuda? Una responsabilidad muy grande. Un reto, porque por primera vez una persona da la oportunidad a los comunales de que llegue a un cargo como eso. Por eso hoy vamos a decir a los comunales de izquierda, vamos a saludar a la doctora, soy la alcaldesa comunal. Por ese respaldo no vamos a ser ajenos al cargo, al puesto. Tenemos la capacidad, tenemos la voluntad, tenemos el arraigo llanero y tenemos a los comunales de la mano de Dios también. No es muy poco tiempo, va a dar la oportunidad comunal. Yo creo que el tiempo de Dios es perfecto. 20 días, un mes, lo que Dios disponga. Lo primordial es hacer las cosas bien, hacer las cosas con calma y sobre todo en bien de la comunidad. ¿Qué tarea le comandó la administración? Trabajar, trabajar durísimo. 24 horas al día, dijo la doctora, y asumo el reto y lo voy a lograr. ¿Sabe que ya le toca chicharrón ahí de las elecciones? Y más chicharróncitos, no solamente de elecciones, hay más chicharróncitos, pero si Dios lo permite, vamos a estar en todos los lugares y vamos a salir adelante. Doctor, ¿sabe que la gente, los comunales que se arrepenten a brichar, estamos listos por que les ha fallado muchas cosas, ya le sale de este reto? Sí señor, y vamos a ir a hablar con ellos y vamos a hablar con todos los lugares en los cuales estamos listos. Necesitamos dar soluciones. Yo vengo aquí a trabajar, a apoyar un equipo de trabajo, a apoyar una alcaldía, y tenemos que sacar adelante este municipio. Doctor, ¿qué tanto sabe la situación de Yopal, el orden, la seguridad, todos estos centenios? Eso, a pesar de que no podemos ser de Yopal, nosotros nos empapamos directamente. Ahorita, precisamente, el trascurso de esto, tal vez vamos a empaparlo mejor y claro, vamos a actuar de acuerdo a la ley, lo que nos permite y la voluntad es completa para trabajar. ¿Qué cree eso, nuevamente? Pues, creo que yo no me agradezco el asunto, afortunadamente, pues, el asunto monetario para que le den a todos. Lo primordial de esto es tener la certeza que estamos haciendo las cosas aquí, que vamos a ayudar en las cosas. ¿Ustedes explicó la consideración de los que hay ideas con los profesionales, con los serviles, con los ingresos? ¿Cómo es la idea de las ideas? Mi idea es hablar con ellos, si me lo permiten hablar con ellos, porque yo creo que más que Yopal es un casanario que tenemos que sacar adelante. Más que Yopal es nuestra idiosincrasia. Nuestra cultura, nuestro arraigo. Entonces, yo creo que si ellos me dan la posibilidad, hablemos. Yo aquí vengo a proponer, a trabajar como ellos, quiero sacar esto adelante. No vengo a imponer, sino vengo a conciliar los que no se mueren. Una situación grave, la inseguridad, la vista. Nos acercaremos precisamente con la necesidad correspondiente, pero tenemos que sacar esto adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Yopal no puede seguir, dejarlo, no estamos, recuperar a la ciudad. ¿Cuál es la idea? Trabajar, trabajar, acompañen, es la oportunidad, por favor. Quiero hacer las cosas bien. Para hacer las bien, necesito todas las personas. ¿Cuáles son las principales recomendaciones para la Fuerza Pública en cuanto a la seguridad? Yo creo que tenemos que dar una mayor cooperatividad. En ese tema, si no, vamos a sentar, vamos a hacer bastante curioso, porque necesitamos sacar adelante para adelante. No podemos seguir en eso. Gracias.